Hola Grax, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Bienvenidos a un nuevo video, en este canal vamos a obtener un video super super especial de como quitar el ar Sin más que decir, mi nombre es TheDark y les invito a que vean este video Si ya estás cansado de tener tanto lag en tu dispositivo gama baja, gama media Y sobre todo se te traba en el momento de jugar, cuando estás en clasificatorio Cuando ves un enemigo y se te empieza a trabar el teléfono Entonces has llegado al video indicado para quitar el lag Gente, este canal se dedica a como quitar el lag y sobre todo traer algunos trucos para quitar el lag O sobre todo algunos trucos que quisieras conocer del juego de Free Fire Ande, les invito a que se suscriban y sobre todo me acompañen a los directos de siempre Que estoy haciendo todos los días en Facebook a las 5 pm hora México, vale Así que sin más que decir, vamos con el video Buen trabajo Enemigo a la vista Enemigo a la vista Mantente alerta Entra en la zona segura Sígueme Enemigo a la vista Buen trabajo Buen trabajo Escríbete ¿De acuerdo? Sygueme Ahora si viene lo chido Esta información vale millones Bueno gente en este caso y yo en este truco vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir a configuraciones y en configuraciones vamos a ir donde dice aplicaciones Aquí vamos a esforzar la detención de aplicaciones para que así deje de funcionar al momento cuando usemos una aplicación Les voy a dar un ejemplo si yo utilicé YouTube o TikTok o cualquier cosa como Facebook que consume datos de segundo plano Aunque tú lo hayas cerrado como ventanas se te va a abrir Como ver en este caso lo cerramos y pues aquí estamos vale Lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a donde dice en Google Y le vamos a dar donde dice detener Y si pueden borran el caché siempre borran el caché para que así Al momento de detener no se acumule más almacenamiento vale Lo hacen con cualquier juego o simplemente a las aplicaciones que ustedes utilicen en el momento antes de jugar Para que utilizar antes de jugar vale Si yo utilicé Facebook por una hora lo desactivo y pues esa aplicación así hace vale De cualquier aplicación lo van a hacer detener para que así funcione correctamente Y pues eso es todo gente eso es lo que tienen que hacer cualquier aplicación que ustedes utilicen lo tienen que hacer vale Bueno gente sé que muchos tienen la opción de esto o no conocerán esto Pero esta opción es de no molestar siempre lo tienen que desactivar y sobre todo desactivar su ubicación Todo todo siempre siempre lo tienen que desactivar para que funcione correctamente vale Ustedes van a ir acá y temen desconecten todo antes de hacer esto vale Desconecten todo 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 Activamos y esta opción es la de no molestar lo tienen que activar lo tienen que activar Solo activan para que así nadie aparezca nada no suelen ni notificaciones no les aparezca nada Y con eso tendrán todo vale Así que bueno gente ese es un truco y bueno vamos con el siguiente Hola mi gente bienvenidos a un nuevo video de Free Fire A ver gente en esta que has llegado hasta aquí del video bueno te invito a que te suscribas Actives la campanita y sobre todo dejes tu like vale Comencemos con el video sigamos con el video o continuemos con el video Mejor dicho Como verán como siempre en las descripciones de este video Podrán descargar la aplicación que les estoy mostrando a continuación Vamos a entrar a la aplicación Y pues aquí le vamos a dar a Start Y aquí es lo que aparecerá vale Vamos a ver donde dice Start Here Y acá les vamos a pedir unos permisos y nosotros le tenemos que dar vale Y aquí en este momento esperamos a que se activen estas cuatro opciones Que solito se cargan para que podamos proceder a lo siguiente vale Es decir esta aplicación sirve como para RAM Para desactivar algunas cosas de tu dispositivo Y sobre todo funciona correctamente vale Como verán aquí te aparece toda la información Y pues en megas y pues así te aparece Todo te va a aparecer en megas vale Todo 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 Y el pin lo tenemos en 50 Como verán tenemos el optimizador pin Que la verdad está muy bueno para saber cuánto pin tenemos al momento de jugar Y así sin Y pues aquí nos aparece batería Usar DAD y todo eso Y pues es todo lo que necesitamos Bueno Es un análisis completo que te hace del dispositivo Aquí para agregar un juego solo necesitamos donde dice Add Juegos y aquí podemos activar los juegos que nosotros necesitamos Sirve para todo tipo de juego Free Fire, Free Fire Max Luego ponemos así y le damos atrás vale Como verán ya tenemos el Free Fire Cualquiera de los dos Le podemos dar cualquiera de los dos Y podemos jugar vale Para poder entrar solo le vamos a dar a Free Fire O Free Fire Max Depende de ustedes Y esperamos un momento a que se cargue Solo tienen que esperar Que aparezca un anuncio de 3 segundos, 5 segundos Depende de En el momento que lo están utilizando Depende de eso Y pues activa otra vez las 4 opciones Solitamente ese es un proceso Y lanza en 3 segundos el Free Fire Y lo abre automáticamente Para que puedan jugar correctamente Esta es una aplicación muy pero muy buena Lo he probado durante algunos días Antes de traer este video lo estuve probando Y cuando salió la actualización Lo tuve que probar para que si funcione Para que yo lo traiga al canal Y sobre todo traerle siempre lo mejor contenido Bueno Espero que les haya gustado Nos vemos en un nuevo video Que buen servicio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!